Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce, que parecen troce, que parecen troce Ella me va a culo pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Siempre le da al pino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que se habla del doce A veces bebetito, a veces bebe doce, la bracha todavía está cantando, no me conoce Yo sé que no tiene gato a su par, lo que quiere es pida que van a pa' yo lo chapar Tiene eso medio retro, a veces usa van, tiene par de envidiosas, pero no se la dan Las botellas bajando, la no está subiendo, ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los caros le llegan si no están los pidiendo, mucho va hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasto y pelea, no juega pelota, pero pichea, no vende droga, pero juega y no se loca Pea, así son la dictadura, mi suerte le blanquea, la baby siempre linda, no está fea Son normales, son rutinas, dicen que las más, a veces son las más finas Echale el premium, levanta la gasolina, fuma y se pone china, me encaso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se robocen, pa' que se robocen, pa' que se robocen Ella mueve el culo pa' que se robocen, 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 pa' que se robocen